Ahí haremos el volumen de la esfera. Aquí está la fórmula, así que vamos colocando volumen, igual, en la parte de arriba viene 4pi y ahora viene radio al cubo. ¿Quién es el radio? Radio es lo que mide todo esto, desde el centro hacia un punto de la circunferencia. Como todo esto es 10, entonces la mitad sería 5 nada más, ¿verdad? Radio entonces sería 5. En vez de radio colocamos el 5 con exponente 3, debajo el número 3. Ahora volumen, igual, a ver, en la parte de arriba, primero los números. 5 al cubo, ¿cuánto será? 5 por 5 por 5, o sea, multiplicamos 3 veces el 5, 5 por 5, 25, y por 5, 125. Ahora, ese 125 lo multiplicamos por el 4 y sale 500. 500 y después recién el pi, debajo el número 3. Listo. Como es volumen, acá se debe colocar unidades cúbicas. Listo. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea, cualquier cosa.